hola qué tal cómo estáis sean bienvenidos una vez más a mi canal en leslie bueno el día de hoy os voy a comentar un poco sobre la temática de la creación de las salas va enfocada en el speed server justamente estamos en la última semana y no he podido subir algunos vídeos y me he dado cuenta que me compré unos tickets de gold channel adicionales para probar para poder testear una pequeña parte y la verdad no me funcionó así que fue una recarga en vano y ya será prácticamente para otro vídeo en esta ocasión lo vuelvo a decir sé que ya va a estar por terminar el speed server pero recordé que normalmente este evento se suele dar de dos a tres veces por año así que de igual manera lo voy a subir ya que va a servir a menos que este sea el último speed server aunque lo dudo bueno en esta ocasión os voy a mostrar la creación de las salas de nivel 1 2 y 3 y no te voy a decir si es que te recomiendo hacerlas o no bueno para iniciar con todo esto empecemos con la creación de las alas de nivel 1 va yo normalmente suelo venir al mapa de noria y van a aparecer prácticamente por este lado y yo me suelo acercar a este pequeño npc que parece una tipo de chica un hada con un subarpa va compro esto el arma chavos que si es que llegan a visualizar unos minutos unos segundos dice más 4 más la opción de play más 16 y para poder crear ya sea una capa o una pluma en esta ocasión la pluma servirían para poder crear las alas y esto vendría a ser para poder crear una capa ya sea que tú necesites una capa de ras fighter de él o otro otro pj que suelo utilizar capa va y yo voy a escoger en esta ocasión esta a ver qué tal y para poder empezar con la capa de nivel 1 nivel 2 y 3 todo esto lo venden en npc para ser más directos lo que normalmente en el servidor normal no es algo similar en el servidor normal prácticamente tú tienen tendrías que farmear todo para ser más preciso vienes aquí del regular combinación la primera opción pones tu arma chavos recuerda que ya es más 16 y más 4 así que te daría un total de 100% aquí justamente nos dice combinación un 100% aquí vas a poder tener la posibilidad en el speak server hay que recalcar lo que vas a poder obtener una ala ya sea de nivel 1 de manera random te puede tocar de cualquier personaje así que tengas en cuenta los chavos en el speak server suelen caer de una manera consecutiva así que chavos conseguir chavos no va a ser muy difícil incluso desde el nivel 1 te va a poder caer esto en el mapa de lorencia o el vino depende en cuál aparezca tu personaje en esta ocasión me tocó con look igual te puede tocar con look más 4 más 16 me refiero a la opción adicional del aire mientras que tenga más opción adicional del aire no importa que tenga el look tu intento de crear a las salas de nivel 2 va a aumentar creo que aquí tengo más likes si aquí tengo unos 7 a qué me refiero con todo esto por ejemplo ya creamos las salas de nivel 1 va si es que nosotros tuviéramos más chavos intentaríamos crear las más salas de nivel 1 para poder intentar crear progresivamente las salas de nivel 2 por ejemplo continuamos con la misma temática la primera opción venimos aquí regular combinación ok pones esto un chavos en esta ocasión como yo busco una capa pongo esto lo venden en el npc como no tengo la acción más 4 más 16 solamente tengo un 17 por ciento pero igualmente si es que tú no tienes likes puedes intentar varias veces repetitivamente hasta que te toque más 8 o más 16 para poder incrementar tu porcentaje de éxito pero bueno es vendría a ser en el caso de que tú no tengas suerte he visto a varios usuarios que con esta tasa de nivel muy bajo te puede tocar alas de nivel 2 va todo va a depender mucho de tu suerte pero si es que tú quieres incrementar tú tienes las joyas aunque no lo recomiendo desde mi perspectiva no lo recomiendo simplemente gasta tus chavos por ejemplo aquí es me ellas tiene más 4 y debería incrementar su tasa de porcentaje digamos eso era 17 ahora tiene 27 y como lo vuelvo a decir yo no le recomiendo gastar tus likes simplemente gastar tus chavos para poder crear las salas de nivel 2 esta es una ala de nivel 1 como yo puse esto va enfocado en la búsqueda de una capa de nivel 2 y tengo un porcentaje de 27 por ciento de probabilidad de que sea exitosa bien se puede quemar o bien se puede crear veamos lo más seguro es que se queme listo se quemó perfecto no hay ningún problema ahora para poder intentar crear las salas de nivel 3 en este caso yo ya tengo aquí todos los recursos necesarios que vendrían a ser 30 geblos bless 30 chavos 30 soul 30 creation y estas dos artefactos que lo venden en npc de lorena de aquí mismo es un npc de noria y voy a sacar esto esto y esto de pasada para que ustedes llegan a visualizar algo primero vamos al npc para que ustedes puedan obtener los itens necesarios digamos si aquí lo venden y recuerda que tú apareces con un billón de sem si es que no me equivoco al momento de crear un simple personaje va las veces que tú quieres te compras estos dos va para poder crear tus salas de nivel 3 en el cuyo caso de que tú creas conveniente intentar obtengas los recursos necesarios para poder intentar crear unas salas de nivel 3 y bueno vendría a ser la misma temática la opción número 1 simplemente pones eso y te dirá los demás recursos necesarios para poder y proseguir con este intento de creación de alas de nivel 3 va piensa te puede quemar o no pero aquí nos pide un item en específico que vendría a ser la medium magic stone y en esta ocasión vendría a ser esto va y cómo conseguí esto eso no lo venden efectivamente no lo venden normalmente tú al poner una arma o un item excelente ya sea más 7 más 9 más 16 o más 8 normalmente aquí te suele aparecer un porcentaje enviamos por ejemplo aquí yo subí unos itens más 9 y unos tiene más 4 otro tiene más 16 por ejemplo esto yo lo coloco aquí aquí no me dice nada me lo ha aceptado pero hay que fijarnos aquí normalmente nosotros tenemos que buscar esta piedra nosotros al momento de poner un item excelente por ejemplo aquí es más 9 más 16 de opción adicional normalmente aquí debería para aparecerte un número indicando cuántos magic stone vamos a poder obtener y en esta ocasión me dice 0 y como me dice 0 este este item en especial de aquí no me serviría para poder intentar crear las magic stone normalmente yo suelo venir aquí y poner armas de mg y aquí me sale 5 como máxima lo subo a más 9 igualmente como esto más 16 y aquí me sale 5 hace unos instantes atrás antes de grabar este vídeo lo que me quemé dos armas las compré en el market lo subía más 9 más 16 y me dieron 10 justamente las 10 que ves aquí pero aquí me sale 0 no sé si es un bug visual vamos a ver a lo mejor se me sale 0 igualmente como nos indica tenemos una chance de que nos otorgue cero gemas veamos si no nos dio nada y aquí tengo más sitios para poder quemar y ver si es que sale o no puedes poner uno o dos igualmente me va a dar 0 así que tengas en cuenta no subas un ítem en si es que no estás seguro que te va a funcionar en este caso me debería dar 0 listo 0 dice combinación fallida no sé por qué dice eso si fue 0 bueno así que yo te recomendaría comprar las armas de mg que vinieran a ser las tar en estos momentos no hay porque me las acabo de comprar me refiero a estas van dar rain blade si tú quieres crear esto yo te recomiendo que te compres esto estas armas las subes a más 9 más 16 y vas a poder obtener más gemas magia de stone que vendrían a ser esta las de categoría medium estas dos pequeñas gemas celestes aquí las necesitas para poder crear tus salas de nivel 3 lo busco y no hay solamente habían dos armas así que voy a intentar hacer esto a ver qué tal me sale y lo voy a dividir porque si es que recuerdo bien solamente necesito 8 de estos bueno lo vuelvo a decir estamos en la temática del speed server hacer esto es totalmente fácil y sencillo ya dependerá si es que tú tienes la suerte desde que por ejemplo de que te salga las salas que estás buscando en base a tu personaje que necesitas y si es que te salen otras salas también las puedes vender bueno y espero que te las compren normalmente las salas que son mayormente pedidas son las salas de kundu en un speed server y bueno veamos seguramente no va a salir y la verdad no me interesa veamos solamente son 8 el máximo es 40 por ciento así que sólo necesitaríamos 8 tienes un 40 por ciento de probabilidad de que estas salas sean exitosas o no bien te puede tocar de tu raza o no lo mejor es que se queme a mejor dicho la mayor probabilidad es de que se queme veamos y seguramente se van a quemar se quemaron bueno espero que te haya servido esto de cierta manera la creación de alas de nivel 1 nivel 2 nivel 3 para serte sincero yo que vengo de un servidor privado lo vuelvo a decir normalmente yo solía venir al speed server o mejor dicho inicié en el speed server saqué un personaje de nivel alto y las joyas que normalmente recogía de la manera fk al momento de subir nivel las utilizaba para poder comprar mi kundu en stack un sec con dd unas sales de nivel 2 más 11 o más 13 así que desde que empecé este vendría a ser mi segundo speed server de la manera free to play en esta ocasión no recarga absolutamente nada de wecoin va ningún dólar y he podido obtener una gran cantidad de ítems seguramente algunos ya saben qué cantidad de ítems me refiero algunos ya lo vieron otras personas no pero bueno esta vendría a ser mi experiencia como puedes visualizar no te ven ninguna a las s3 si tú crees conveniente intentar gastar tus joyas en esto hazlo si tú crees conveniente no hacer esto y intentar guardar tus chavos y tus creation para poder crear frutas y pueden incrementar tus puntajes de aquí porque recuerda que tú al momento de insertar un chaos más un creation vas a poder obtener la posibilidad de crear una fruta y esto va a poder incrementar tus stacks si tú lo que metas en el speed 127 frutas eso se transferiría al servidor normal pero bueno eso ya dependerá de uno si eres un personaje un subusuario nuevo que esté iniciando su aventura en el mundo online te recomiendo que guardes tus creations para las frutas pero igualmente yo no soy nadie para decirte si es que que debes hacer o que no no puedo decir que a qué te puedes limitar me refiero a eso tú decides qué hacer con tus joyas puedes probar suerte a lo mejor a ti con un 20 por ciento de probabilidad un 10 por ciento de probabilidad de hacer en las salas que estás buscando y bueno eso vendría a ser todo espero que tengas mucha suerte en el próximo speed server porque literal yo ya estoy en la última semana en el speed server a lo mucho que llegar es a nivel 650 bueno sin nada más que decir hasta la próxima cuídate